El hueso osteometabólico del aparato locomotor, hay que tener un recuerdo que el hueso no solamente es un mecanismo de sostén, también es almacenamiento del 99% de calcio corporal, 80% de fosfatos y magnesio, sodio y carbonato. Las enfermedades osteometabólicas hay que considerarlas como un trastorno generalizado. Hay que también tener presente que el hueso tiene tres estructuras, el compacto que es la parte exterior y duro del hueso, el esponjoso que es la parte interna y el sucondral que es el tejido liso externo de los huesos. Acuérdense que acá también, como les repetí, no solamente soporte, almacenamiento también de ciertos minerales y tenemos sus células que son los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, que son los encargados de la formación ósea. Entonces, las enfermedades metabólicas se llaman osteodistrofias, cuando hay una mala formación defectuosa en el hueso a causa de la, por falla en la producción de la matriz ósea o en su mineralización o mantenimiento, lo cual le van a repercutir en el crecimiento del esqueleto en los adultos o niños. Los cambios patológicos son cambios patológicos inespecíficos que implican, no implican una causa específica. Estas pueden ser la osteoporosis, raquitismo, osteomalacia, osteodistrofia fibrosa y la osteodistrofia tóxica. La osteoporosis, que es la más común que podemos ver, lo encontramos que es una pérdida de la masa ósea rápida entre el 3 y 15% al año. Esto se produce aproximadamente entre los 10 a 15 años, cuando fue la menopausia en las mujeres, ¿no? Vamos a encontrar en algunos pacientes clínicamente un aplastamiento en los cuerpos vertebrales y fractura de cólex. Esto se debe porque hay un déficit estrogénico, al disminuir el estrógeno, aumentan las interleuquinas 1 y 6 y el factor necrótico tumoral del hueso y al nivel de la médula, ¿no? Y también va a producir la inhibición de los factores de crecimiento tanto sistémicos y locales. Hay alteraciones en el metabolismo de la vitamina D, total y libre, en el 1.25 de hidroxivitamina D, ¿no? Como repito acá, hay una pérdida de la masa ósea, deterioro de la microarquitectura ósea y vamos a ver presencia de fractura. Esto es un hueso normal en la primera gráfica del lado izquierdo en la pantalla. Y en el lado derecho ya encontramos un hueso osteoporótico, ¿no? Igual acá vamos a encontrar el hueso normal, una buena estructura. En el costado vemos como el hueso hay una radiolucidez, hay una deformidad en los cuerpos vertebrales y acá hay una fractura por aplastamiento. Entonces, se dan cuenta en el centro de la vértebra hay una fractura tanto en L4 y L3. Y la estructura de un hueso normal, sano, bien formado y acá una alteración en la microestructura de los huesos, ¿no? Igual vamos viendo como las personas adultas, una persona joven, mantienen la postura normal a medida que van produciendo los años, se va produciendo ya la sifosis. Y acortamiento de las personas por la misma pérdida de las estructuras en las columnas por el aplastamiento vertebrales en algunos casos, ¿no? Igual acá vemos la sifosis marcada, ¿no? Frecuente las fracturas en las columnas, en caderas y en la muñeca. ¿Qué tenemos los factores de riesgo, no? Siempre va a ser más riesgoso en el sexo femenino, en mayores de 60 años, si hay previas historiales fracturas, antecedentes familiares de osteoporosis, ¿no? El origen que pueden ser asiáticos o caucásicos, menopaxia precoz, menos de 45 años, el bajo índice de masa corporal, tabaquismo, una vida sedentaria y el uso prolongado de corticoides, ¿no? Mínimo tres meses a más. Clasificación, la clasificamos en una osteoporosis primaria y una osteoporosis secundaria primaria que puede ser involutiva. Tenemos una a nivel de la postmenopasia tipo 1, senil tipo 2, causas idiopáticas tanto juveniles como en el adulto joven. Y en las secundarias tenemos los factores endocrinas, hematológicas, genéticas, fármacos y por las inmovilizaciones. Quiere decir, las inmovilizaciones son pacientes que pueden estar fracturados con un yeso por más de tres, cuatro meses. Son causantes de osteoporosis, ¿no? En las causas endocrinológicas tenemos el hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, hipercortisonalismo y la hipogonadismo, ¿no? En las causas hematológicas, el miloma y la leucemia. Dentro de las genéticas tenemos las osteogénesis imperfectas y la hemocisteinuria, ¿no? El uso de corticoides, tenemos los glucocorticoides, la heparina y los antiestrogénicos, ¿no? Tenemos una, en un cuadro hecha unas características, tanto el tipo 1, tipo 2. En edades de 50 a 75, tipo 1. En edad tipo 2 son mayores, de 70 años. En el sexo son masculinos. Femeninos, 6 a 1. 6 mujeres, un varón. En el tipo 2, 2 mujeres, un varón. Afectado el hueso trabecular. Acá en el 2, trabecular y cortical. La velocidad de pérdida en el tipo 1 es acelerada y en la segunda es lenta no acelerada. Siempre vamos a encontrar vértebras en el tipo 1, fracturas vertebrales por aplastamiento en el antebrazo distal y las vértebras en cuñas en el tipo 2, cadera y diúmero. Bueno, la función de la paratiroides la vamos a encontrar disminuidas y en el tipo 2 aumentadas. Bueno, las causas, las causas por déficit de estrogénicas y el tipo 2 es por el envejecimiento, ¿no? El diagnóstico, siempre vamos a ver un aplazamiento vertebral en la radiografía, hay disminución de la talla, deformidad en la postura. Puede haber compromisos a nivel de la ventilación, gastrointestinales y vesicales. Puede haber dolor dentro de las primeras dos semanas de inicio del tratamiento de la enfermedad. Esto puede ir disminuyendo con intensidad y esto se vuelve ya un dolor crónico, ¿no? Generalmente en la columna y en los músculos parespinales que lo vamos a encontrar contraído, ¿no? Siempre el paciente va a presentar dolor crónico a nivel lumbar. Por lo cual el paciente siempre llega a la consulta diciendo que sufre de lumbargia crónica, ¿no? La medición se da a través por la densitometría ósea, tenemos el valor Z, que es una comparación de una densitometría ósea de una persona con otra persona de la misma edad y sexo. Y el valor T es en una mujer con una mujer adulta, ¿no? Entonces vemos los valores, vemos que para hacer una lectura, para que se le haga sencillo y puedan ver una densitometría ósea, ustedes van a ver que siempre va a venir este gráfico de tres colores. Vemos una flechita y tres desniveles. En el cual el desnivel uno, que es el color verde y la marcación del desnivel, este es un hueso normal. En el color verde siempre que viene con una flechita es normal. En el color amarillo, si la flecha que viene en la gráfica del centro, las líneas, viene en el margen, en cualquier lado del amarillo, es una osteopenia, que es una descalcificación. En el color rojo, ya es un inicio de una osteoporosis. Por ejemplo, en este caso ya tenemos una marcado en el color rojo y es un diagnóstico de... A ver chicos, cualquiera. Si un paciente le viene con esta densitometría ósea, si ustedes ven este gráfico, ¿qué les van a decir? Es una osteoporosis. Hay una osteoporosis, ¿no? Siempre los pacientes le dicen, doctor, es una osteoporosis severa, leve o moderada. La osteoporosis es una osteoporosis ya, ¿no? De acuerdo al grado donde podemos ustedes encontrar la marcación, pueden decir que recién se está iniciando, es una leve y ya se la encontramos en la parte inferior, es una moderada, ¿no? Igual acá, dentro de la densitometría tenemos los valores T, normal, menos de uno y a una osteopenia, el valor T de menos uno hasta menos dos punto nueve y hay una osteoporosis mayor de dos punto cinco, ¿no? Bueno, acá dicen grave, ya cuando esto ya está bajo y puede haber un riesgo de fractura, ¿no? Siempre el diagnóstico, siempre va a ser por la densitometría ósea, la cual nos va a dar el diagnóstico definitivo. Vamos a ver una radiografía también en la cual a nivel de la columna dorso-lumbar, a nivel, hay fracturas generalmente por aplastamiento en T4 y L4. Hay un adelgazamiento de las corticales por uso de corticoides, pueden estar las trabéculas verticales, ya se van perdiendo sus estructuras horizontales, se hacen horizontales. Hay acuñas, hay biconcavidades, pueden haber compresiones vertebrales. En algunos pacientes aquí hay una pérdida mineral ósea más o menos en el 30-40%. Vamos a ver acá, como se va perdiendo la altura de las columnas, de las vértebras, L1 y L3 con L2, y un poco acá con L3 y L4. Y acá hay una fractura por compresión a nivel de D8. Ven como ya la vértebra está pequeña y está aplastada, ¿no? Por lo general estos pacientes no presentan ninguna sintomatología neurológica, más es el dolor, el dolor y el dolor. Como decía, un maneras, que es el ultrasonido del calcaño, que es a través de una maquinita, que es tipo de la citometría ósea, pero es más pequeña. Esto se utiliza cuando hay un tamizaje para una población grande, cuando hay campaña de salud. Esto nos va a dar una idea de cómo está la masa ósea a nivel del calcaño. Y la tomografía computarizada, la TAC, que nos va a dar también un inicio y el diagnóstico de una osteoporosis. ¿Cómo vamos a... hay prevención primaria en los hábitos dietéticos. Hay que decir que ya los pacientes deben consumir mayor cantidad de lácteos, tres raciones al día. La fibra, hay que disminuir las grasas, el café, el alcohol y el tabaco. Hay que hacer ejercicios anaeróbicos y un poco de carga. Hay que hacer también una exposición moderada al sol. ¿Por qué el paciente tiene que estar en la exposición del sol? A ver, chicos, en un paciente con osteoporosis. Para la vitamina D, doctor. Claro, para que se pueda activar la vitamina D en su... Ajá, para eso es, ¿no? Entonces tenemos también que decirles a los pacientes que deben evitar las caídas. Evitar también mucho el consumo de fármacos ansiolíticos, hipnóticos y diuréticos. Revisar también la agudeza visual y auditiva y ver condiciones, porque estas son causas que los pacientes puedan producir caídas y puedan producir las fracturas en caderas o fémur. Hay que ver también enfermedades concominantes. Hay que hacer un estudio de si ha habido alguna menopausia precoz, amenorrea, un inicio prematuro de las menstruaciones, problemas quirúrgicos. Y iniciar el tratamiento farmacológicos, ¿no? Dentro del tratamiento farmacológicos, no tenemos los bifosfonatos, que son de primera elección. Puede hacer la administración en ayunas, previo a un buen aseo, con dos vasos de agua y luego el paciente puede hacer una caminata de media hora. Antes de iniciar el tratamiento siempre hay que ver una función renal, un dosaje de calcio y de vitamina D. Hay que hacer tratamiento cinco años y después de los cinco años volver a hacer la evaluación renal. Dentro de los bifosfonatos tenemos el resindronato, ¿no? Que se da uno al día. Por lo general, algunos en la literatura dicen dos al día, ¿no? Por un mes, por semana, ¿no? El alendronato, que es uno por semana también. El ácido ibandrónico, que es uno al mes. Y el ácido celendroico, que es una ampolla, que más o menos es para un año, ¿no? El resindronato generalmente es en pacientes posmenopausias y varones cuando tienen alto riesgo de fractura, ¿no? Los alendronatos generalmente en mujeres posmenopausicas con déficit de vitamina D no se da en varones, ¿no? El ibandronato también es posmenopausicas con alto riesgo de fractura y el ácido celendroico se le puede administrar a todos los pacientes posmenopausicas, a los varones con alto riesgo, a los pacientes que sufren enfermedad de Payet y a los pacientes que han tenido tratamiento con glucocorticoides. El otro factor o la otra alteración que producen los desplazamientos epificiales del fémur, ¿no? Esto es una separación de la articulación de la cadera en el extremo del fémur en su extremo superior en la epífisis, ¿no? Siempre va a haber un pequeño desplazamiento hacia arriba de la cabeza. Es más que todo en niños, bueno, no veo que es, yo ya tengo cerca de 12 años como traumatólogo y no he tenido ningún caso de un desplazamiento epificiario del fémur, ¿no? La clasificación puede ser estable o inestable. El estable es un desplazamiento leve que puede haber rigidez a nivel de la rodilla o a nivel inguinal. El dolor siempre puede ir y venir y empeora con las actividades y mejora con el reposo. El paciente puede hacer su caminata con muletas, los inestables, si son muy dolorosos. El niño no soporta estar acostado sobre ese lado afectado. Aquí hay seis movimientos limitados. Y siempre la pierna y el pie se va a girar hacia la parte externa, ¿no? Se gira hacia afuera. Puede haber también aquí un problema en la vascularización en la cabeza femoral. Y con esto puede producir una... ¿Qué pasa si se produce una disminución del flujo sanguíneo a nivel de la cabeza femoral? ¿Cómo se llama? Necrosis vascular. Necrosis vascular. Muy bien. Como les dije, puede ver el desplazamiento por los ángulos. Primero, segundo y tercer grado. Esto ya es más que todo para el residente, ¿no? Por ejemplo, en el primer grado no existe un desplazamiento propiamente dicho, leve. En el segundo grado hay un desplazamiento epificiario en menor de dos tercios de la anchura, ¿no? Y más o menos tiene una angulación de 30 grados. Como viendo acá, un poquito que se va desplazando el grado 3. Hay un desplazamiento ya mayor de un tercio, pero menos del 50% de la epífisis entre un ángulo de 30 a 50 grados. El grado 4 ya es un desplazamiento total mayor del 50%, ¿no? Y un ángulo de 50 grados. Las causas en sí, con precisión, no se sabe cuál es la causa, ¿no? Se presentan niños de 11 a 16 años que están presentando un periodo o crecimiento acelerado. Si tenemos un niño con crecimiento acelerado entre 10 a 16 años, ¿no? Lo vemos, un niñito que dice que el papá, ¿no? El niño se da un estirón a partir de los 11 años. La primera sospecha ya es un crecimiento, un problema a nivel del crecimiento y desplazamiento epificiario, ¿no? Es común en varones, ¿no? Siempre va a haber una obesidad que va a cargar el peso a nivel del cartílago del crecimiento. Pueden haber trastornos endocrinológicos, puede haber diabetes, enfermedades tiroideas o problemas con hormonas de crecimiento. Puede haber enfermedades renales, puede haber causas por tratamiento de cáncer, por radiación o quimioterapia. Hay problemas con el uso de corticoides y antecedentes familiares. Vamos a encontrar el cuadro clínico, cuando es el crónico agudo, ¿no? Cuando crónico, siempre va a haber un dolor a nivel inguinal. Puede haber irradiación a la región anterior interna del muslo. Ingle y muslo hay dolor. Aumenta el dolor con actividad física, mejora con el reposo. Esto puede ser semanas o meses. El grado 2. Puede haber el agudo por causa de un traumatismo o una sobrecarga añadida al cuadro crónico. Pueden hacer leves caídas de altura o accidentes viales. Y las crónicas agudizadas, ya es un momento acelerado o súbito del cuadro. Y el paciente no puede deambular, ¿no? Siempre va a haber un acortamiento de la pierna y una rotación externa del pie. Si ustedes ven a un paciente en una camilla, ¿qué diagnóstico daría? No le digo un joven, ¿no? Ya usted está en emergencia y hay un paciente en camilla. Y ustedes lo primero que ven, ven esta patología. Acortamiento del miembro inferior y rotación externa. ¿Cuál sería su diagnóstico? Olvidémonos que es un niño, ¿ah? Ya ustedes han avanzado. Creo que han visto ya fracturas a nivel de cadera. ¿Qué sería eso? ¿Una aluxación de cadera? Una fractura de cadera. Fractura, no aluxación, fractura. Acuérdense que la clínica de una fractura de cadera es acortamiento del miembro y rotación externa. Esa es la típica cuadro clínico de un paciente. Ustedes lo ven, que viene en una camilla el paciente, levantan las abas y ven la pierna rotada hacia afuera y acortado. 99% que hay una fractura de cadera. Esto es pacientes adultos. Pero si este es un paciente niño de 10 a 11 años hasta los 15, 16 años, ya estábamos pensando en un qué? Deficiencia, crecimiento, edificiario, ya en jóvenes. Acuérdense de esa gran diferencia que te propone una pregunta de examen. No, pero siempre se va a hacer para el diagnóstico un examen excesivo de la cadera para ver si hay el dolor, las radiografías. Incluso algunas radiografías nos salen normales y hay, pero hay síntomas. Lo ideal ya es una resonancia magnética o una gamografía ósea. Entonces, esto ya nos va a dar una especificidad en un 100% de la alteración a nivel de la diáfisis de la cabeza femoral, ¿no? Tratamiento siempre va a ser una cirugía para estabilizar el hueso con clavos y tornillos para prevenir que la cabeza se desplace de la articulación, ¿no? Se pueda salir o asemejar a una displace de cadera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un tornillo en el cual ya nos da una estabilidad a la cabeza y ya la encontramos dentro de su, dentro de la articulación, ¿no? La cabecita siempre, cuando hay un proceso de oficial, esta cabecita se desplaza hacia afuera, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la radiografía de eluxiación congénita de cadera? Que la cadera, la cabeza femoral, en algunos jóvenes se encuentran acá afuera, ¿no? Pero esto no llega a salir completamente, siempre va a quedar un margen dentro de la articulación. El raquitismo. ¿Por qué es el raquitismo? A ver, chicos. ¿Déficit de qué? Ahí está, chicos, ¿no leen? De vitamina D. ¿Por déficit de vitamina D? D, pues, o fósforo. Pues, ahí está, ahí está. No siempre se va a dar a nivel de la parrilla costal o a nivel de los huesos de crecimiento, ¿no? En estudios microscópicos, hay un engrosamiento en las uniones costocondrales, ¿no? Que se le denomina el rosario raquítico, ¿no? Siempre los huesos son blandos y pueden ser cortados incluso con un cuchillo, nada más se corta el hueso. Porque hay los grupos de chondrocitos, se encuentran en abundantes sustancias o el tejido osteoide o en tejido fibroso. Y el resto de tejido vamos a encontrarlo ya en tejido óseo, probablemente bien mineralizado o con el tejido osteoide, ¿no? Entonces, acá tenemos un hueso de un bebé. Zona de crecimiento, un hueso de adulto, como vamos viendo. Entonces, ¿dónde se va a producir? A este nivel el raquitismo en los niños. Acá vamos a ver, ¿no? Como ven, en la imagen un raquitismo de un niño. Por falta de mineralización, quiere decir que el hueso no llega a formar la estructura ósea. Se vuelve un hueso, ¿qué? Blando, blando, deforme. Vamos viendo acá, en niños, cómo se ven alteraciones en los inferiores, en el femur. Igual acá el hueso también, allá corten algunos niños. Siempre que va a haber los síntomas, dolor, pueden haber también problemas dentales, puede haber debilidad muscular y calambres. Pueden haber fracturas frecuentes, puede haber deformidad a nivel de la estructura del esqueleto, en el tórax. Hay alteraciones en el crecimiento. En niños o neonatos pueden sufrir de tetania neonatal. Estos son los problemas dentales. Van viendo cómo los dientes se van, se van, tipo, haciendo cavernas. Se van, el esmalte se va perdiendo. Vamos viendo cómo tenemos alteraciones en la estructura. De las piernas. Estos niños tienen problemas para caminar, se caen frecuentemente, pueden tener fracturas en tallo verde. Y siempre van a ser criaturas de talla baja. ¿Dónde, dónde, con qué frecuencia podemos encontrar alteraciones, no? Vamos a encontrar un crecimiento eficiente en las fontanelas, a nivel frontal. Tenemos a nivel cervical, la columna, siempre va a haber una curva extraña en cervical. La parrilla costal, tanto en cúbito y radio, en los huesos, en el fémur. A nivel de la tibia y a nivel de la, en el talón va a haber un engrosamiento, ¿no? El diagnóstico clínico radiológico. Se puede sacar los niveles de fosfatasa alcalina, las vamos a encontrar elevadas. Los niveles del 25 hidróxido de vitamina D3 disminuidos y calcio disminuido. Radiológicamente vamos a encontrar un hueso desmineralizado. Va a haber algunas alteraciones en la diáfisis, a nivel de la epífisis. Hay pérdida de la nitidez de la línea metafisiaria distal, punto raquítico y podemos encontrar algunas fracturas en tallo verde. Niño que llega con fractura de tallo verde sin ninguna justificación, que no haya ningún tipo de accidentes, consideremos como una causa de un raquitismo, ¿no? Tenemos fractura de tallo verde. ¿Qué hueso es? ¿Qué huesos son? A ver chicos. Púbito y radio. Igual, otra fractura en tallo verde, es una fractura que no está desplazada y solamente afecta a una cortical. El tratamiento, hay que ver el déficit de vitamina D. Se puede dar 5.000 unidades al día por dos meses, luego bajar a 3.000 también para dos meses, al cuarto mes 2.000 y al sexto mes se puede poner 1.000. Este es un esquema más o menos de tratamiento, ¿no? También hay que incrementar el consumo de queso, pantequilla, leche, yogur en los cereales y el pescado. Los factores de riego, niños de 6 a 24 meses, en piel oscura, falta de exposición solar, mucho protector solar, el déficit alimenticio en los medicamentos, en las comidas que no tengan vitamina D, calcio fósforo, donde los bebés con las leches no tienen un suficiente aporte de vitamina D, antecedentes familiares, descendencia afroamericanos, y esto por lo generalmente no es que no haya mucha exposición solar, y la dieta de los vegetarianos, ¿no? Esto es un factor predisponente para que pueda haber raquitismo, ¿no? La osteomalacia es el otro factor, ¿no? Que es un resblandecimiento de los huesos, también es por causa de vitamina D, por déficit, que no hay una buena absorción de calcio, siempre para mantener la fuerza, la fuerza y dureza ósea, hay que el organismo necesita su calcio, ¿no? Los huesos son frágiles, son muy frecuentes las fracturas, hay deformidad ósea, puede haber en columna y sifosis, hay también una curvatura dorsal, puede ser la escoliosis, ¿no? La dorlosis, y el tejido óseo es un tejido osteoide, ¿no? Es un tipo gelatinoso, no es duro ni compacto, ¿no? Generalmente se va a encontrar en ancianos, algunos consideran a partir de los 98 años, a más en un 95%, que tuvieron una disminución o déficit de vitamina D, siempre, por lo general, son asintomáticos, se inicia con dolor óseo, o dolor muscular, hay debilidad muscular, y dolor a nivel de cadera, ¿no? Hay fracturas patológicas, son fracturas con baja frecuencia, por la fuerza puede decir que se golpean, o levantan un peso y pueden haber fracturas, hay dificultad para caminar o subir escaleras, o incluso el paciente cuando está sentado a levantarse, solamente la silla puede producir muchas molestias, y producen muchas caídas muy frecuentes, ¿no? Y las cuales van a conllevar a producir fracturas. Como dice, aquí hay una disminución ósea, y una fractura. ¿Qué se va a pedir? Siempre la fosfatosa alcalina, en un 94%, va a encontrarse elevada, sus valores normales, es de 23 a 140, 17 unidades al litro, calcio y fósforo, vamos a encontrar disminuido, una hipocalcemia, hipofosfatemia, en el 40%, calcio en valores normales, de 8.5 a 10, el fósforo de 0.5 a 4.5 miligramos de silitro, vitamina D, baja en un 23%, hipocalcinuria, en 18%, ¿no? El calcio urinario oscila entre 100 a 300 miligramos por día. El tratamiento es una biopsia, para determinar si es un tejido, un tejido blando, que se va a encontrar un tejido tipo gelatina, ¿no? Y el cual va a producir un osteoide y por falta de desmineralización, ¿no? Siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial entre los pacientes con una osteoporosis, y un hiperparatiroidismo primario. El tratamiento ya es casi similar que el reactivismo, pero acá sí hay que dar vitamina D a grandes dosis, que se da de 50 mil unidades bioral, de una a dos semanas, durante seis semanas, hasta doce semanas de tratamiento. Y después, después del año, seguir con mil unidades diarias. El prognóstico no es bueno. Se va a ver la mejoría en pacientes en la tercera o cuarta semana de administración de la vitamina D, y para que haya una cura completa, el tratamiento no debe ser menor de seis meses, ¿no? La osteodistrofia fibrosa, también conocida como hostitis fibrosa quística, por aumento de la paratiroides, en la cual va a producir un aumento de la glándula paratiroides. ¿Qué va a haber acá? Va a haber una estimulación de los osteoclastos, en las cuales van a producir que haya una reducción, reabsorción ósea. Este también puede conducir por mucha actividad paratiroides, nos podemos condicionar o se condiciona un adenoma paratoideo, ¿no? Pueden haber factores serenitarios. Se hace el diagnóstico, es por una radiografía, radiografía por bióxia y análisis de sangre, ¿no? Tenemos siempre, vamos a encontrar como unos nódulos, o unos pseudoquistes de la osteofibrosis, ¿no? Acá, vemos acá, a nivel de la tibia, en la parte diafisiaria de la tibia, tercio medio, metafisiaria u otro. En la clínica siempre hay un ablandamiento de los huesos, siempre vamos a encontrar un exceso de calcio, fracturas en el brazo, pierna, columna vertebral, pueden haber cálculos renales, náuseas, pérdida del apetito, pérdida de peso, ¿no? Podemos encontrar deformidad ósea. Las radiografías, siempre nos van a demostrar un hueso delgado, pueden haber fracturas o deformidades o quistes. Puede haber anorexia, náuseas, vómitos, problemas de un gasto urinario elevado, quiere decir que el paciente tiene mucha tendencia a emiccionar, puede haber sed, que puede confundirnos, ¿no? Con un problema de un coma hiper, un coma aumento de la glucosa, por ejemplo, en la cual va a producir un exceso de orina, una diabetes descompensada, nos podemos confundir con una fibrosis, porque el paciente comienza a emiccionar, a emiccionar y va a haber un aumento del gasto urinario, puede haber sed, pero un carcinoma también puede producir esta sintomatología, ¿no? Repide un dosaje de calcio y vamos a encontrar un dosaje de calcio demasiado elevado. Hormonas parotideas generalmente oscilan entre 250 a 300, que son los valores normales, por encima de eso ya estamos sospechando de una... Y encontramos también la fosfatasa alcalina elevada, ¿no? Radiografía, siempre hay hueso delgado, puede haber fractura, puede haber quistes, acá se puede hacer una aspiración con bióxia dirigida, también se puede hacer también con tomografía, para tomar una buena cantidad de bióxia, de buena muestra de la bióxia. Tratamiento, hay que usar intravenosos, tratamos la deshidratación, la anorexia, también se puede usar los diuréticos de ASA, para evitar la reabsorción de calcio en orina, la calcitonina o calcitrón, se puede ser añadido al tratamiento, y la administración de bifosfonatos, acá endomenoso, ¿cuál es el endomenoso? ¿El ácido qué? El ácido celendroico, la osteodistrofias tóxicas, ya esto es la ingesta de plomo, aquí hace una mala función de los osteoclastos, que van a producir una mayor densidad en la metáfisis, porque no hay osteoclásticos, no hay formación de osteoclastos, es por hiper, hay por una hipervitaminosis, por aumento también por vitamina D, no sé, origina también en la matriz, en el hueso esponjoso, de la metáfisis, y puede llegar a la diáfisis también, ¿no? Acá vemos, alteración, ¿es un niño o es un adulto? A ver chicos, ¿es una radiografía de un adulto o de un niño? Niño, ¿qué demoran tanto chicos? La duda, la duda, acá tenemos otras, viene cómo vamos a encontrar las radiografías en muñecas, de una tóxica, por plomo, parecen perdigones, ¿no? Ustedes ven un paciente con esto, ya dice una intoxicación, por plomo. La otra, el continuando con las, tenemos ya, se llama artrosis, la otra alteraciones. ¿Qué es la artrosis? Es una enfermedad degenerativa articular, esto se va produciendo progresivamente, actúa a nivel del cartílago, se va produciendo algunas alteraciones, también, también a nivel de las sinoviales, y el hueso subcondral. Siempre, por lo general, hay una etiología y un pronóstico, de acuerdo a las manifestaciones crónicas, no son muy buenos, también puede haber una artrosis, a nivel de la columna vertebral, ¿no? Se le puede llamar osteoartrosis, o osteoartritis, y en la columna le decimos una espondiloartrosis, ¿no? Esto siempre se va a dar en paciente de edad avanzada, pero los síntomas iniciales es a partir de los 40 años, frecuente en mujeres, en rodillas, en manos, y en la columna vertebral, que es generalmente en varones, ¿no? Siempre un 80% de las radiografías, en adultos mayores, van a presentar alguna alteración en la columna. Hay una, siempre en España, a los jóvenes de 20 años, se hace una prevención, el 10% de estos jóvenes ya tienen, el 10% una artrosis, en rodilla, artrosis, en 6% en manos, y a partir de las, de 79 hasta 70 años, ya encontramos 33% en rodillas, y 23.9% en manos, ¿no? Quiere decir que, estábamos haciendo un estudio comparativo entre jóvenes de 20 años, ellos ya encuentran una artrosis de 10% en jóvenes, y 60% en manos, en 6% en manos, y en adultos, de 70 a 79 años, 33.7% en rodillas, y 23% en manos. Tenemos los factores de riesgos, tenemos factores de riesgos no modificables, que es la genética, el sexo, la raza, y la edad. Y los modificables, tenemos la obesidad, los traumatismos previos, alteraciones en la alineación articular, de acuerdo a la actividad laboral, deportes que practican, generalmente los deportes de competición, hay una debilidad en la fuerza del cuadriceps, por una atrofia, hay alteraciones en la densitometrial, ósea, pacientes menopáxicos, tabaquismo, y dieta, escaso consumo de vitamina D, y vitamina C. La etiología de un 70, 65% son causas primarias, que se dicen que no hay causa, una causa precisa, que son desconocidas, hay unas que son las primarias, las secundarias, ya son, a consecuencia de alguna enfermedad, metabólica, o endocrinológica, ¿no? La fisiopatogenia, hay factores genéticos, metabólicos, y locales, van a interactuar entre sí, produciendo un deterioro del cartílago, por una proliferación del hueso, subcondral, e inflamación de la membrana sinovial. Hay estudios genéticos, que consideran que, hay unas 37 mutaciones del gen, del colágeno 2 a 1, codificador, del colágeno tipo 2, que son predisponentes a la artrosis. Las clasificaciones, tenemos una artrosis primaria, que puede ser idiopática, generalizada o localizada. Secundarias, enfermedades metabólicas, endocrinólogas o endocrinas, las microcristalinas, por calcio, exceso de calcio, enfermedades articulares, inflamatorias, por ejemplo, las enfermedades, la artritis reumatoidea, espondiloartrosis, artritis infecciosas, tenemos también causas neuropáticas, la hiper, hiperostosis anquilosante vertebral difusa, la hiperlaxitud articular primaria, enfermedades, tenemos los traumatismos articulares, que pueden producir alguna fractura osteocondral, y pueden haber alguna asaltada en la articulación, por ejemplo, las lesiones menizcales, osteocondrites, condromalacia, y cuerpos libres e intraarticulares, que eso va a generar una lesión del cartílago, una lesión menizcal dentro de la articulación de la rodilla, si no es tratada inmediatamente, esto va a llegar a llevar un deterioro del cartílago, porque van a actuar, el, ¿cómo se llama?, la ruptura menizcal, va a producir una, que es como, yo les comparo, les digo, les pongo una piedra dentro de sus zapatillas, sus zapatos, y les digo, vayan a caminar desde el hospital militar hasta la plaza Bolognesi, ustedes van a llegar, si es que llegan, con ampollas, o haya una pequeña úlcera a nivel del pie, es igualito, esto va destruyendo el cartílago, las lesiones menizcales, y va a producir una artrosis, la clínica, siempre va a haber dolor articular, puede haber limitación funcional, hay crépitos, ustedes hacen la flexoestensión de la rodilla, y van a escuchar, puede haber unas tumoraciones, puede haber derrame sinovial, puede haber deformidad de la articulación, siempre va a haber en las rodillas, en las manos, cadera, a nivel de la, del primer, la primera articulación metocarpofalángica del pie, siempre lento y progresivo, como vamos a ver las manos, pueden haber engrosamiento, de las articulaciones periféricas, los nódulos, de Herberts, y Bichar, hay un prensamiento, una deformidad a nivel del pulgar, no por lo que hay disminución del rango articular, siempre va a haber una alteración o una deformidad, y las crepitaciones que pueden ser audibles, que ustedes las pueden escuchar, las pueden palpar, las complicaciones, en rodillas, por lo que hay cuerpos libres, articulares, como les dije, las lesiones meniscales, que pueden llegar a un bloqueo, y pueden producir crisis dolorosas, los quistes de Becker, a nivel de la columna, siempre van a haber una artrosis en cuña, y por lo consiguiente, pueden haber compromisos con presiones radiculares, y las artrosis intraepificiarias, que van a producir estenosis en el canal raquillo, el diagnóstico siempre es una anamnesis, exploración clínica, y examen radiológico, si estamos sospechando de una secundaria, tenemos que hacer el estudio correspondiente, en laboratorio, una buena anamnesis, una exploración física, cuando si sospechamos una artritis primaria, tenemos que pedir BCG, PCR, el factor reumatoide o ANA, en estos casos son normales, no existe marcador bioquímico, que nos pueda decir, que esto es una enfermedad, y el pronóstico, cuando sospechamos de una artrosis secundaria, se puede ya pedir por un hipotiroidismo, o un hiperparatiroidismo, la diabetes, entonces ya se haría sus respectivas exámenes, que se pediría para determinar, las radiografías, tenemos la radiografía simple, tenemos acá una tetrada, que es decir, hay cuatro características, que nos permite que es una artrosis, hay pinzamiento del espacio articular, tenemos osteofitos marquinales, tenemos esclerosis del hueso subchondral, quiere decir que la imagen, como se ve en los plantillos, se va a ver engrosada, pueden haber gónadas subchondrales, ya en fases avanzadas, hay pérdida de los espacios articulares, hay una deformidad articular, en las cuales, el paciente lo podemos encontrar en un genovaro, quiere decir que la rodilla se le está metiendo, puede afectar la rodilla bloqueada, no va a haber flexo de extensión en mínimo, ya en fases avanzadas, el tratamiento acá ya no es un tratamiento conservador, si es un tratamiento quirúrgico, que es una artroplastía de rodillas, también podemos encontrar en manos, en rodillas, en caderas, siempre se pide en rodillas, una radiografía bilateral y una bipolar, con una radiografía axial de las rótulas en 30 grados, puede empezar a una ecografía, un atago o una resonancia. De acuerdo a la Asociación Americana de Reumatología, hay que tener criterios para eso, hay que ver si tenemos dolor y rigidez durante el día, por un mes previo, hay engrosamiento óseo por más de dos articulaciones, hay tumerfacción en menos del 2%, engrosamiento de escrituras óseas. Vamos a encontrar siempre engrosamientos en las segundas interfalángicas, y también a nivel de las articulaciones, en el segundo, tercero, dedo y interfalángicas, segundo y tercer dedo también, ¿no? Para las rodillas, hay dolor en rodillas, todos los días más previo a más, por lo menos de un mes, hay las crepitaciones, hay rigidez, el paciente primero, más de 30 minutos no puede mover la rodilla, mayor de 38 años, y siempre va a haber un engrosamiento de la estructura óseo, ¿no? Los criterios clínicos, tenemos dolor de rodilla, ya le estamos repitiendo, hay osteofitos, que ven acá, mayor de 40 años, puede haber rigidez matutina, y hay crepitaciones para la movilidad, movilidad, movimiento de los dedos, ¿no? O de las rodillas. En cadera, también va a haber dolor de cadera, la BCG está más, menor de 20, hay osteofitos en la cadera, y se presenta con estreñimiento articular. Aquí hay un cuadro, nos vamos a encontrar una diferenciación, entre una artrosis de mano, una artritis, una artritis oriásica, una gota, necrosis avascular, ruptura meniscal, condromalacia, artrosis de rodilla, artrosis de cadera, una bursitis pertrocanterica, la necrosis avascular, y sacroilitis, ¿no? Tratamiento. Siempre va a ser individualizado, localizado, y hay que hacerlo precozmente. Las medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Hay que darle una buena educación al paciente, una buena orientación, si pueden con cursos de autoayuda, si son pacientes obesos, que pérdida de que bajen de peso, también hay que enseñarles modalidades térmicas, ejercicios, si necesitan unos oftésicos, cambio de la actividad de la vida diaria, pueden usar unos stents, y algunos se les asocia a magnetoterapia, ¿no? Ya, el tratamiento farmacológico puede ser tópicos, sistémicos, y intraarticulares, que son las infiltraciones, que puede ser con corticoides, que puede ser con silocaína, o los derivados del ácido hialurónico. Dolores, podemos usar paracetamol, los CO2 con aines, el tramal, o los narcóticos, para el dolor. Bueno, la artritis de mano, también, bolitas, su educación, evitar los traumatismos en la mano, enseñar a hacer ejercicio de fortalecimiento muscular, el tratamiento local, con soluciones tópicas, que puede ser cremas preparadas, el tratamiento de caxina, con mentol, no. Usos tópicos, paracetamol de un gramo, los aines pueden ser orales, si hay mucho dolor, se puede inmovilizar. Hay que enseñarles también a hacer terapia ocupacional. ¿Cuál es el objetivo? Es prevenir y eliminar el dolor. ¿No? Y evitar que la enfermedad siga degenerándose. Para rodilla y cadera, igual, medidas no farmacológicas, no farmacológicas, en los normas farmacológicos, siempre va a haber unos ejercicios, el uso de bastones, o, ¿cómo se llama? hay unos pacientes musletas, siempre hay que disminuir de peso, menos de 27 del índice de masa corporal. se puede usar paracetamol, se puede usar xelécoxil, tramal, se puede usar paracetamol, No, analgésicos con opioides, siempre se puede utilizar el tramal y hay algunos parches también con morfina, con lidocaina, que bajan también el dolor y las inyecciones, como le digo, las intras articular. Ya cuando es una artrosis de cuarto grado, ya con una deformidad, ya no se puede hacer nada, ya hay que usar las prótesis, hay que hacer una artroplastía. Ahora, hay unos estudios con los que se dicen controprotectores, en los cuales hay un metanálisis que llegan que el ácido hialurónico tiene una eficacia comparable con los esteroides, ¿no? Pero beneficios limitados con escasa relevancia clínica. Quiere decir que el ácido hialurónico, a usar ácido hialurónico sin glucocorticoides, sin articulares, van a tener el mismo efecto en el tratamiento. El uso de la glucosamida con el chondritin. No he indicados en ninguna fase, pero también no hay evidencias tampoco, ¿no? Pero clínicamente hay pocos beneficios o ninguno, ningunos beneficios. Pero en la práctica médica, el tratamiento con el aguacate de soya, el ácido glucocorticoides y la glucosamida con conditin, en lo que es de parte mía personal, me ha ido muy bien con el aguacate de soya, ¿no? Ahora que ha salido un nuevo producto que es ácido hialurónico, pero en tabletas, tengo una mejoría del paciente, una disminución del dolor a la semana de tratamiento y el paciente comienza a hacer sus actividades de la vida diaria en 15 días, comienza a caminar, ya no hay dolor, no hay incomodidad, ¿no? Acá tenemos una radiografía con un paciente con una artrosis severa, con una deformidad del espacio articular, con pérdida del espacio, plinzamiento. Acá en manos una destrucción de la articulación interfalángicas, igual acá, todas las interfalángicas destruidas, a nivel del cuello humeral, ¿no? Cómo se va destruyendo la columna cervical, ¿no? Esta es una imagen de una atroplastía unilateral, de un solamente de un cóndilo y esta es una total, bi o bicondilar. Cadera, ¿no? Dos, dos, ¿cómo se llama? Dos prótesis parciales de cadera. Una prótesis total de cadera. Y hemos terminado. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una consulta. ¿El consumo del colágeno es realmente útil en esa patología? Mira, realmente, ahora, actualmente, no. Nos dicen que el colágeno es el colágeno que nos ponen... Por todos lados hacemos el colágeno. No hay ningún estudio, así como se ha visto en el estudio de los glucocorticoides con el ácido hialurónico, que vean una efectividad clínica, ¿no? No existe actualmente, ¿no? Hay estudios de corto plazo que en los cuales ven que disminuye un poco el dolor, pero que hay una regeneración del cartílago, ¿no? Porque algunos colágenos que vienen hidrolizados vienen con ciertos analgésicos asociados. Por eso es que baja el dolor, pero no tiene efectividad actualmente, ¿no? De mi parte, en lo poco que he leído y la información que tengo, no hay una efectividad al 100% a nivel del colágeno, ¿no? ¿Otra pregunta, chicos? A ver, les voy a hacer una pregunta. Si nosotros tenemos un paciente de 14 años que llega a la emergencia con un dolor a nivel inguinal que se irradia hacia miembros inferiores y tenemos una rotación externa, ¿cuál sería su diagnóstico? A ver, ¿quién opina? ¿Otra opinión? Doctor, ¿podría ser una deficiencia del crecimiento diafisiario? Exactamente, ese es el diagnóstico, ¿no? Porque es un joven, es un niño, le estoy diciendo de 14 años. Por eso les dije al comienzo, no se vayan a confundir, no se vayan a confundir con fracturas de cadera con los niños, ¿no? Por eso es que siempre en niños, en niños se va a ver el, ¿cómo les puedo decir? Los pacientes niños y adultos pueden haber una confusión, porque la triada o el cuadro clínico de una fractura de cadera es acortamiento y rotación externa, ¿no? Pero hay un previo traumatismo, en cambio en niños no hay traumatismo. Por eso que les digo, es un niño de 14 años que viene con dolor inguinal y rotación externa, ¿no? Entonces hay que pensar que es un déficit de crecimiento de la epífisis, ¿no? Muy bien. Y si yo les pregunto a nivel, ¿cuál sería el tratamiento ideal para una osteoporosis en varones? Le pongo las alternativas, el alendronato, resindronato, corticoides, calcio y vitamina D. ¿El alendronato, doctor? Porque creo que el alendronato era para mujeres posmenopáusicas con deficiencia de vitamina D. Exacto, sería el resindronato, muy bien. Así, yo, bueno, allá ya me han pedido las preguntas, yo más o menos les estoy dando una idea cómo voy a preguntar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Si yo les pongo un paciente varón, una paciente mujer de 45 años que viene con una densitometría en el valor T mayor de 2.5, ¿cuál sería su diagnóstico? Les ayuda, ahí está el valor T. Si bien elevado, ¿qué sería el diagnóstico? ¿Osteoporosis? Osteoporosis, chicos. Esto, esto de aquí, esta imagen, esta imagen le va a llegar a ustedes en la consulta todos los días que vean a una persona adulta mayor. Esta imagen va a llegar con su densitometría. Si ustedes no saben leer todos estos cuadrados que vienen, que el menos 3, ustedes se van al gráfico nada más, chicos. Acuerden siempre, verde, normal. Amarillo, osteopenia, rojo, osteoporosis, leve, moderada y al final severa. Acuerden siempre este gráfico. Siempre les va a venir la densitometría así con estos gráficos, tanto el fémur, el cúbito y radio, la columna. Le vienen los 3 gráficos así, en estas imágenes que ven ahí. Con todo el estándar y tantas cosas que vienen. Ustedes ven acá la flechita, el aspa, la cruz que viene, viene marcada. Le viene en el amarillo, ¿qué sería? Osteopenia. Osteopenia. En el verde. Normal. Normal. ¿Ves? Y el rojo. ¿Ves? Osteoporosis. Y si le viene entre el verde y el amarillo. ¿Tomo un indicio de osteopenia? Inicio de una osteopenia. Inicio, no. Inicio, no indicio. Ya es un inicio, chicos. ¿Ya? Entonces, esto es netamente lo que es la osteoporosis. Lo que ustedes van a ver, lo que ustedes van a manejar, así en consultorio o cuando estén haciendo su ceruña. No les hago, yo no, bueno, de las 3 clases que hemos hecho, espero que han sido didácticas, no han sido muy complicadas. Ya deben haber estado estudiando, por ejemplo, si yo les pongo dentro de los exámenes prequirúrgicos para una cirugía de cadera, marque lo correcto. Les pongo, hemograma, HB, BDRL, potasio, calcio, B, hemograma completo, urea, glucosa, creatinina, HB, BDRL, hepatitis, grupo sanguíneo, factor reumatoideo, C, igual hemograma, urea, glucosa, creatinina, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, radiografía dectoras, interconsulta, cardiología, hepatitis, A y B, y examen de orina. Marque lo correcto, ¿cuál sería? A, B o C. Marque lo correcto, ¿cuál sería? Gracias por ver el video. 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 Acuérdense cuáles son los exámenes prequirúrgicos. Siempre acuérdense que es hemograma, hemoglobina, urea, glucosa, creatinina, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, hepatitis A y B, BRL y HIV, grupo sanguíneo y examen de orina. Esos son todos los análisis que se pide para un riesgo quirúrgico. Y radiografía de tórax para el neumólogo, la interconsulta, EKG y el cardiólogo. Y listo, tenemos todos los prequirúrgicos. Si yo les pregunto, ¿es necesario o es indispensable los riesgos quirúrgicos? En pacientes menores de 40 años, según la clínica Mayo, se debe sacar, no se sacan, se opera sin río quirúrgicos. ¿A y B son verdaderos o ninguno de los anteriores? De acuerdo a lo que dice la clínica Mayo. De acuerdo a lo que dice la clínica Mayo. Gracias. A ver, Rosel. Sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede repetir las respuestas? Buenas tardes. Ya, le digo, ¿no? Si en un paciente de menos de 40 años, según la clínica Mayo, ¿se opera sin riesgos quirúrgicos, sin riesgos quirúrgicos, se saca EKG, radiografías o ninguno de los anteriores? Si es menor de 40 años, sin riesgo quirúrgico. Ya, según la clínica Mayo, ellos operan sin ningún riesgo quirúrgico. Ya, no hay ninguna inconveniente. Pero si yo les digo, en el Perú, tienes que sacarte de todo. Está bien. Están leyendo. Me parece muy bien que estén leyendo, hayan entendido. Y alguna pregunta más, chicos, ¿han entendido? ¿Tienen ustedes las diapositivas? ¿Si las han podido grabar o si las han podido recuperar o no? No, doctor, de este tema no hay opositivos. A ver, con un teléfono para poderles enviar, o se las envió. Doc, ¿se las podría mandar al doctor Delgado? Ya, se lo voy a enviar al doctor Delgado. ¿Ya, para qué él se las puede enviar? Delgado, gracias. Ok. Adiós. 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 Adiós.